Hablamos de los David y Max, el tiempo no pasa más El auto no parece arrancar, tenemos que improvisar Si un día no me vine a buscar, no sé para qué despierto Volvimos a la tierra después de meses sin practicar Como inhalar el aire, es hora de romper el cristal Y empezar a caminar las calles que voy a enamorar De vuelo a meses y ahora me voy a ser Ese monstruo sin restricciones, que prefiero que iba a volver Voy a caer en un límite, soy a lograr Pero lleno, porque hablan de francés Hablamos de un viaje a un lugar que nunca escuché nombrar Victoria, hay algo que me pasa al viajar Y trato de imaginar cómo es vivirlo en otro lugar Su última vida me da, no voy a ser Ese monstruo sin restricciones, que me lleno, que iba a volver Voy a caer en un límite, disfrazadas, que me lleno, porque hablan de francés ¡Bravo! 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 ¡Bravo!